Con entusiasmo iniciamos un nuevo mes. Con firmeza debemos tener una nueva visión en Chihuahua para poder ir hacia arriba. El paisaje que visoramos es una reliquia que nos inspira. El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento. Con poder conjuguemos el nuevo sueño de los chihuahuenses, influyendo a los que me desean seguir. De esta forma los convoco a la representación de la unidad. Venimos de la cultura del esfuerzo y de la firmeza de las acciones. El pan más sabroso y las comodidades más gratas son las que se ganan con el propio sudor. Palabras de César Ecantú. Chihuahua para los chihuahuenses.